Dicen cómo liberan a delincuentes. ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? No se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que al día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días porque ya veíamos venir igual que la liberación del procurador. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al Ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana. Quieren tener, los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal.